Acá está mi pareja Nos tocó una noche muy cruda Cayó de bastante agua Se nos mojó la leña Así que ahora estamos utilizando el sistema nuevamente de la cocinilla Para cocinar unas salchichas que nos quedaron guardadas en ese coleman Pero igual trataré de hacer fuego Ahí me queda alcohol, ¿cierto? Tengo el ferrocerio Y tengo algodón Pero intentaremos igual hacer fuego para calentarnos un poco Así que por allá en la carpa El habitante guardián Está más entumido Bastante frío, así que bueno Acá estamos con la teoría La cocinilla, muy bueno este invento Demasiado bueno Muy efectivo, ¿cierto Vicky? Demasiado ¿Cómo es el invento? Muy bueno, demasiado práctico Ya ve, está contenta con el invento de su marido Así que bueno Acá estoy yo ¿Cierto? Con la cocinilla Así que Trataremos igual de encender fuego como les dije Para pasar un poco el frío Y está demasiado demasiado helado Está todo Todo mojado Así que bueno Ahí les mostraré cuando haga nuevamente la fogata Chao